Hoy estuve pensando en vos ¿Cómo hacer para aguantar el dolor que me has causado? Las noches son eternas y matando mis penas Quizás hoy te vean ahogado en cervezas Se me olvida la abstinencia Y en mi dureza hay violencia Que le cuento, que le cuento, que le cuento Que en la cual soy De volver detrás Aguado en cerveza Se me olvidan las silencias Y en mi dureza no hay violencia Que en la cual soy 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 De volver detrás 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 Let's go Let's go Darte el valor De volver detrás De volver detrás De volver detrás De volver detrás Estoy solo sin tu amor Qué desilusión me dejaste vos Estoy solo sin tu amor Qué desilusión me dejaste vos Soy solo Soy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video